¡Hey! I haven't seen you in ages! ¡I know! ¿How have you been? I have never been better. Y bueno, ¿qué significa ese have o ese... Hello, my dears. I'm Paulissima from Spring English y hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre have cuando se utiliza como auxiliar. Number one. ¿Qué significa have? De forma general, have significa tener, pero eso es cuando se utiliza como verbo principal. Pero la lección de hoy es sobre have cuando se utiliza como auxiliar. En ese caso es el equivalente a cuando en español usamos la palabra haber, como yo he, tú has, ¿sabes? Como en esa construcción de yo he ido, yo he comido, tú has caminado. Es ese mismo haber. Ejemplo. I haven't gone to Cancún in eight months. En este caso el I haven't significa no he. I haven't gone, no he ido. She has been reading that book for the past hour. She has been equivale a ella ha estado. Número dos. ¿Cuándo se usa? Utilizamos el auxiliar have para construir oraciones en presente perfecto o en presente perfecto continuo. Pero no se preocupen mucho por esa terminología. Mejor veamos dos ejemplos. En lo sucesivo vamos a ver más ejemplos en los dos tiempos. Número tres. Conjugación. When to use have. Have es irregular, así que va diferente para diferentes pronombres personales. But don't fret. First of all, solo son dos conjugaciones, o sea, dos variaciones del have. And second of all, nunca es bueno que uno pase mucho tiempo pensando en cómo se conjuga un verbo. Es mejor aprenderse cómo se conjuga algo en función de un chunk. Through the use of chunks. Chunks son combinaciones de palabras que los nativos hablantes de un idioma utilizan todo el tiempo. Tenemos una lista gratuita para que la bajes en el link que está en la descripción. Son chunks en inglés muy útiles para todo tipo de ocasiones. Let's see some useful phrases. I've always had your back. I've been there, I've done that. De hecho, esta última frase más bien he escuchado que se usa mucho, 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 que la digan más bien como been there, done that. Sin el I. Observa cómo se comporta have en estos casos. I have, yo he, se convierte frecuentemente en I've, como contraído, en chiquito, digamos. I've. La contracción es muy importante. Segunda cosa muy importante, en la primera frase, I've always had your back, estamos utilizando de hecho dos veces el verbo, el have. Primero, como siempre he, I've always, I've always, y después estamos utilizando el verbo have, pero en participio pasado que es hat, tenido. Yo siempre he tenido your back, o sea, siempre te he respaldado. Sigamos con cómo se conjuga para you. Thank you so much for everything, you have been a lifesaver. Pero recuerden que la contracción es importante, así que lo más común es que escuchen. Thank you for everything, you've been a lifesaver. You've been. Un ejemplo más con tú y yo. Have you read this? Yeah, I've read it twice, actually. You're telling me you've read the whole thing twice. Um, yeah, I have. Atención, aquí en la respuesta, para tener un efecto de énfasis, no decimos la contracción, no decimos I've, sino decimos completo I have. Como, sí, sí lo he hecho. Have you been? Actually, I've been better. A ver, también se conjuga como have para los pronombres de nosotros, we, o ellos, they, o ustedes plural, you. We've done this before, we can do it again. We've been talking about this for the last two hours. Let's move on. Have you subscribed to the channel? No? Do it now. Let me know when you've done it so we can continue the lesson. Have you done it? Have you subscribed to the channel? Yes, we have! All right, let's continue then. And now, some examples for day. Have you heard the news? Alan and Anna are getting married. They what? But they've only dated for three weeks. Actually, they've dated for a month. Number four. When to use has. La conjugación del haber en inglés solo cambia para las personas he, she, and it. Entonces, para decir ella, ha, el, ha, o eso, ha, o ello, ha, se dice he has, she has, it has. But it's better to show you some examples. My cousin Mary has read this book twice. She has? Yes, she's read it twice, from cover to cover. Did you know? Know what? Daniel has left town. He has? Yeah, he's moved to LA. Hey, Daniel, how's your time in LA been? Oh, it's only been a couple of weeks, but it's been great. Actually, it's been fantastic, even though it's been really cloudy lately. Atención en los ejemplos. Contraemos she has como she's. She, apóstrofe, s. He has como he's y it has como it's. It's también significa otra cosa, completamente diferente. Vean este video para aprender todo sobre it's. Number five. All in one conversation. How you been? Um, I've been better. Why? What happened? My ex is getting married to his new girlfriend. Really? But they've only been dating for a month. Yeah, they've dated for a whole month. Oh, man, that sucks. Yeah, it's been hard. I mean, I've been dating someone else, too. But it feels weird that my ex is getting married before me. Oh, I know, I've been there. Enough about me. Tell me, how have you been? Great. Um, my boyfriend and I have been talking about moving in together. Oh, you've been dating for a while. That sounds like a great idea. ¿Qué? Te aconsejo que vuelvas a ver todo el video para que le pongas más atención a las frases, te las aprendas y así puedas identificarlas la próxima vez que las escuchas. Ahora que ya sabes cómo usar half como auxiliar, puedes avanzar aprendiendo sobre otro auxiliar que también se le complica mucho a los estudiantes, sobre todo los que son de los niveles más básicos. Estoy hablando de do and does. ¿Te suena? Continue watching the next lesson.